La Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde Juan Serván realiza estas actividades cada domingo en el litoral del municipio durante la época estival. Mediante el juego y la diversión, pequeños y mayores aprenden más sobre cuestiones como el reciclaje o la fauna de la costa. La iniciativa tiene como finalidad informar a las personas participantes sobre la flora, fauna y hongos de las playas de San Roque, así como sus principales amenazas. Además, se trabaja en concienciar a niños y mayores sobre la importancia del reciclado y se llevan a cabo actividades como las botellas sensoriales que los pequeños llenan de residuos y luego las mueven para hacer ruido. Tras la cita del próximo domingo, día 24 en Torreguadiaro, proseguirá el 31 en Guadarranque, el 7 de agosto de nuevo en Torreguadiaro, el 14 en Puente Mayorga, acampamento y finalizará el 21 de agosto la playa de Guadarranque. El horario de estas actividades se ha fijado de 11 y media de la mañana a una y media de la tarde aproximadamente.